¿Cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT+, y habría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas? Por supuesto, una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar, pues es castigar los crímenes de odio, porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio. Tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, puedan desarrollar actividades de educación, de empleo, de diversión, en lugares realmente seguros, que no se sientan amenazados ni intimidados, y por supuesto castigar cuando se dé una situación de violencia contra ellos.